qué sucede en la casa de al lado ese es el título y es que de una forma o de otra aunque uno no quiera meterse con los vecinos ni ver ni darse cuenta que sucede en aquella casa tenemos una responsabilidad social por lo que pueda suceder posteriormente con los vecinos que viven ahí al lado de nosotros tal vez antes no lo conocíamos pero después que ya uno tiene ahí 20 25 años viviendo ahí tiene que conocerlo de una manera o de otra quiera o no y es porque me voy a referir a un caso a un tema que a veces lo hemos dejado pasar a veces lo hemos dejado robar no le hemos puesto la atención de lugar y es al ex vicepresidente de la república jaime david fernández mirabal este señor que fue senador de la república que fue ministro de deportes que fue ministro de medio ambiente que fue vicepresidente de la república y otros cargos interesantes dentro del partido de la liberación dominicana pienso que debe alguien de llamarlo y no debe de ser duguelín santana que lo llame no porque ni siquiera su número tengo pero alguien debe de llamarle y sentarle aconsejarle una serie de cosas hace ya un tiempo jaime david este señor es vicepresidente senador es ministro de deporte ministro de una serie de organizaciones esto uno lo ve y a veces uno pregunta y dice ¿qué es lo que está sucediendo? ¿por qué él hace esto? ¿será para llamar la atención? ¿será una cosa como por qué es lo que sucede? uno pregunta eso pero yo quiero acordarle esto miren vamos a colocar y con la manera más sana posible oiganlo bien sin intención de criticar ni de dañar reputación de nadie cada quien hace con su vida lo que entienda hacer la intención no es dañar la intención no es criticar la intención más bien es corregir construir y poder llevar las cosas a donde deben de ir a un nivel básico por lo menos hay un video en el que este señor jaime david es visto bailando primero eso es alegría diríamos todos ¿verdad? esto es alegría diríamos todos y cuando uno ve de ahí para allá una serie de videos que han surgido de don jaime david fernández mirabal otro donde él anda montando caballitos de palo otros donde él anda pues bajando en una bajada en una yagua como uno le llama otro de los videos señores bañándose en el agua lluvia disfrutando como él dice gozando como él dice y el video del día de ayer donde ya incluso sin el presidente haber terminado su discurso ya don jaime david con mucho respeto a don jaime david fernández mirabal ya le estaba analizando un discurso que todavía no había terminado ¿verdad? el día de ayer este video vamos a verlo vamos a verlo un poquito de 10 segundos Willy por favor este es en el que Jaime justamente anda pues gozando como él dice bañándose en la lluvia vamos a ver miren este que estamos viendo ahí ustedes ven mírenlo ahí vamos a ver el otro Willy estoy gozando vuelto un niño así es que felicidades a todos los que puedan disfrutar de la vida los que puedan disfrutar de la vida vamos a ver el otro video Willy de don jaime fernández mirabal porque justamente es que esto a veces preocupa y con esto no quiero dañar reputación de nadie no señor no me acostumbro a eso lo que si quisiera es que alguien pueda aconsejar a don jaime david y que recuerde que él tiene una postura política una postura que hay que manejar debe manejarla con altura que en algún momento don jaime david en caso y en posterior si llegara pues a la presidencia uno de sus aliados uno de sus amigos porque no hasta él él tiene derecho a ser candidato posterior este hombre debe de revisarse y sabiendo que esto queda ahí para la historia todo lo que se sube a las redes sociales y que esto puede ser tomado a cargo o a descargo en algún momento él entiende él cree que por el momento las cosas las está manejando de manera positiva de manera alegre de manera feliz como él entiende sin embargo a veces hay cosas que hacen más mal que bien y en este caso del ex vicepresidente de la república de un senador importante incluso que creó llegó a crear leyes creo que el ministerio de la mujer fue él que sometió ¿verdad? el tema vicepresidente ministro de deporte en un momento en medio ambiente estuvo también Jaime David que muchísimas cosas que se han dicho de Jaime cuando estuvo ahí en medio ambiente podemos poner los demás videos Willy porque son varios son varios lo tenemos vamos a ver vamos a ver y esto es preocupante esto es preocupante porque creemos que la institucionalidad que la parte es responsable la parte seria y con esto no queremos decir para que ahorita nos digan mucha gente que nos ve Duguelín Santana dice que Jaime David es irresponsable no, no estoy diciendo eso lo que estoy es diciendo que alguien debe de llamarle aconsejarle y decirle que cese ese tipo de cosas ese tipo de video ese tipo de situaciones burlones si se quiere que muchas veces esto hace más mal que bien esto a veces hace más mal que bien y no es posible señor Jaime David un hombre que ha pasado ya por tantos lugares interesantes importantes con capacidad como la tiene usted de una cosa o de otra usted hizo un gran trabajo por ejemplo recuerdo ahí en el ministerio de deportes usted hizo un gran trabajo en el ministerio de medio ambiente miren miren este video por ejemplo miren este este Jaime David miren este video miren ahí ustedes ven ustedes recuerdan este video mirenlo ahí mirenlo ahí donde va ahí va vamos a ver el otro Willy vamos a ver otro porque hay otro de los videos hay otro de los videos ahora montando en caballitos de palos verdad y hay otro de los videos donde el día de ayer también él hacía una serie de cosas decía una serie de cosas del presidente de la república entendemos que usted está en el tema de la oposición entendemos todo eso pero tratemos de educar al pueblo tratemos de educar a la nación tratemos de no faltar de no ofender más bien de orientar de trabajar con la ética con el protocolo con las condiciones que le faculta a usted la condición incluso de haber sido senador de haber sido un vicepresidente de la república y de verdad que lo estoy aconsejando don Jaime David Fernández porque me preocupa lo que pueda posteriormente usted a tener en algún día en algún momento un cargo público o algo y que este tipo de cosas mire que este tipo de cosas que nosotros los dominicanos tengamos que valernos aquí de la doctora Seliné Madera de la doctora Virginia Pérez para coger para allá a chequear que está pasando con usted mírenlo ahí ustedes ven esto este es el que era vicepresidente de la república este es el que era senador de la república este es el que era ministro de la república este es el que era ministro en deportes en el interio de deportes en la república dominicana y vemos esto y todo ser humano tiene derecho a ser feliz a gozar su vida como entienda nadie debe de meterse en eso lo que si nosotros creemos es que las cosas la palabra los hechos se toman de quien viene de donde llegan de donde quien las dice y quien las hace quien las comete y cuando nosotros vemos todo esto que está pasando nosotros solo preguntamos y decimos está bien está mal el video de ayer de Jaime David por ejemplo que ese yo quiero que me lo pongan con audio esto se vio hasta burlón esto se vio de manera fea el pueblo lo que hace es mucha gente de doble moral reírse y no estoy con esto criticando a Jaime David oiganlo bien lo que estoy yo sé porque ahorita aparece un grupo de comunicadores que dicen que Dugueslin Santana critica no estoy llamando la atención a la gente que quiere a Jaime David la gente que aprecia a Jaime David para que para que lo llamen a capítulo lo sienten que hablen con él de una manera positiva de una manera que podamos salvar la estabilidad mental de este ser humano que es un hombre que tiene muchos muchos todavía que aportar al país y que todos queremos que estemos bien vamos a ver de manera breve y dentro ya de la parte final de mi comentario lo que dijo Jaime David ayer comparándolo con montarse en caballito de palo comparándolo con montarse en una llagua comparándolo en el agua de mayo como él le ha dicho comparándolo en todos los cargos públicos que él ha tenido incluyendo el de vicepresidente y el de senador de la república veamos lo que dijo ayer Jaime David la gente quiere queso 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 sigue hablando de falta del peso el peso para comprar el queso queso la gente quiere queso queso mire señor presidente y no hable de eso en Santiago no estamos para eso la gente quiere queso 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 ustedes ven entonces nosotros analizamos todo esto y nosotros lo que queremos es que don Jaime David quien es un líder en la zona de Salcedo yo he ido a Salcedo a las montadas de caballo en Salcedo donde tengo grandes amigos y grandes allegados y en Salcedo hay que decirlo Jaime David es un líder la gente lo quiere y lo que he querido es expresar no más de ahí a que se le ponga atención a esta serie de cosas que pueden no estar dentro de lo que debe de estar en una persona de la capacidad y la calidad de don Jaime David Fernández Mirabal de la capacidad de la capacidad